Hola amigos, hoy voy a explicarles como limpiar el sensor de su cámara este video es un poco especial para mi porque yo creí que este tema de la limpieza del sensor era bastante obvia para todo el mundo pero me di cuenta que no ¿por qué? porque una chica que conozco me dice tengo un problema con mi lente y me está sacando manchas en las fotos a causa de un rayón y bueno, tráeme el lente, me lo trae miro el lente, tiene una raya mínima bueno, no es este lente, pero estoy para mostrarles aquí tengo una cosita, pero es tan pequeña que no se puede ver en la cámara y bueno, le digo a la chica, esto no te puede crear manchas en tu cámara y me dice, ah bueno, entonces la cámara está dañada no, 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 seguramente es tu sensor que está sucio y ella me dice, como así ¿es posible? y le digo, sí, sí, claro me da su cámara, obviamente limpio esto me toma como unos 20 segundos y ya, y bueno, la chica estaba convencida que tenía que traer su cámara donde un técnico y que le iban a cobrar mucho, etcétera bueno, y con la curiosidad le pregunto a un amigo que es un muy buen fotógrafo le dije, ¿tú cómo haces para limpiar el sensor de tu cámara? y me dijo, pues yo lo llevo donde un técnico y yo le dije, ¿por qué no lo haces tú mismo? y me dice, no, no, no me da miedo rayar el sensor le dije, pero el sensor es imposible de rayar esto es falso me dice, sí, 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 es posible y yo le dije, bueno, ¿y cuánto te cobra el técnico? me dijo, me cobra 60 euros y yo, no, esto es escandaloso es imposible que pagues tanto por una cosa que al técnico seguramente le tomará máximo 5 minutos así que voy a mostrarles las dos cosas cómo llegar para limpiar el sensor y por qué es imposible rayar el sensor ok, entonces tengo esta camarita es una Nikon D3100 y aquí, si vienen en el menú en el menú aquí con la llave inglesa tienen esto bueno, aquí lo tengo en inglés en español debe ser levantar espejo, me imagino que se llama Mirror Lockup y aquí, pues vienes a este menú le pones Start dice que tienes que presionar el botón de disparo ya lo presionas y aquí el sensor se vuelve visible esto es para esta cámara y me van a decir, sí, pero esto es una función de esta cámara y yo les digo, no aquí tengo otra cámara es una Nikon D40 misma cosa aquí la ven Mirror Lockup en el mismo lado sensor disponible ok, me dicen bueno, coge las dos cámaras con la que se puede aquí saco una tercera cámara una Nikon D700 aquí pongo el menú aquí, siempre el mismo menú con la llave inglesa aquí dice Lock Mirror Up for Clean levantar el espejo para limpiar ok, tengo que venir aquí entrar en el menú y aquí lo tienen el sensor descubierto ok, puedo seguir sacándole todas las cámaras tengo esta última pero aquí tengo un buen ejemplo que es interesante porque van a decir seguramente lo estoy haciendo pero en mi cámara no funciona aquí tengo esta cámara que es una cámara profesional y obviamente de todas las cámaras que debería tener esta función es la cámara profesional la que la tenía y aquí como ven está bloqueada dicen, bueno entonces, ¿cómo hago para limpiar mi sensor? y lo que pasa es que esta función en todas las cámaras que les mostré antes igualmente solo es disponible cuando la batería está cargada al 100% si no esta función no sirve y bueno se pone aquí gris y no pueden acceder pero para que lo sepan muy fácil cargan su batería al 100% y ya esta función se vuelve disponible ok esto es para lo de descubrir el sensor que ya vieron es bastante simple voy a agarrar esta cámara voy a explicarles la segunda parte que es porque es imposible de rayar el sensor ok esta cámara si ven mis videos se acuerdan fue una de las cámaras que convertí a full spectrum entonces lo que hice fue cambiar la ventanita que está enfrente del sensor que es esta esta ventanita que tienen acá por una ventanita en cuarzo ok pero esta vez ventanita que es lo que hace esta ventanita lo que hace es bloquea la luz infrarroja y ultravioleta y solo deja pasar la luz visible porque si no hacen como con una cámara full spectrum espectro completo las imágenes van a ser un poco rojizas por eso es que ponen este vidrio un poco azul para compensar este hecho y aquí bueno entonces enfrente del sensor tienen este este vidrio que déjenme decirles es bastante 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 resistente muy difícil de rayar y esto lo tienen generalmente en todas las cámaras este es de esta cámara de la D70 tengo este otro por ejemplo que la saque de una D3100 la misma estructura del vidrio la forma es un poco diferente pero el principio es el mismo así que y déjenme decirles por ejemplo en este vemos que hay un un tinte un poco rojizo esto es para bloquear aún mejor el infrarrojo esto se hace con el proceso estos revestimientos los ponen con el proceso de PVD que es Plasma Vacuum Deposition disposición al vacío por plasma son revestimientos metálicos y son bastante duros así y quien dice bastante duros dice muy difíciles de rayar así que la próxima vez que alguien les diga que no pueden limpiar su sensor o que tienen que mandarlo a un profesional para limpiarlo porque si no van a rayar su sensor es completamente falso ok entonces ya les expliqué el sensor es casi imposible de rayar bueno al menos que lo limpie con papel de lija obviamente como abrir como levantar el espejo para acceder al sensor y luego ya para la limpieza venden estos kits este me lo regalaron pero como ven es bastante caro cuesta 26 francos suizos que es como 25 euros o 25 dólares bastante caro y bueno la verdad no lo he utilizado porque para mi tener la necesidad de utilizar esto es porque el sensor está muy sucio le cayó aceite bueno yo no sé qué hicieron con él para ensuciarlo a tal punto lo único que necesitan para limpiar su sensor es esto una perita de soflar de soplar soplan adentro sale el polvo ya no hay que hacer más complicado y igual si por alguna razón tienen que limpiar más a fondo el bueno no el sensor por el lente que está delante delante del sensor esto me parece muy caro y la verdad lo pueden hacer igual con el mismo papelito que se utiliza para limpiar las ópticas que sabemos que no raya el vidrio aquí lo que hago es cojo el papelito cojo el alcohol isopropílico lo pongo en el vidrio luego introduzco el papel aquí y tengo con esta especie de chupita vengo aquí y ya lo muevo para limpiar si no tienen la chupita yo lo que hago es lo hago con aquí tenía uno pero lo perdí bueno esto que llaman un copito envuelven el papel aquí bueno mojan el copito en alcohol isopropílico lo envuelven en el papel y ya pueden venir también a limpiar con eso oh tenía uno pero se me perdió que mala cosa bueno y ya eso es todo bastante simple como se dieron cuenta si alguien les hace pagar mucho dinero para limpiar un sensor honestamente pienso que los están engañando y que no deberían cobrar tan caro por hacer algo que se hace muy muy rápido y bueno espero que en el futuro lo hagan ustedes mismos gracias por haber visto mi video y nos vemos en una próxima ocasión chao